Simeos, arrodíllense Arrodíllense, mis simios Arrodíllense What the fuck Mis simios lo va a convertir en mi simio general, ese güey ¿Cómo, güey? ¿Cómo? ¿Cómo te pareces? Me pareceré A mí lo único que me falta es pinche Tener una güera de esas al lado, güey Me falta eso y créeme Puedo decir soy ese, pero me falta la güera Espérense, mis simios Déjenle, tomo una foto, eh Déjenle, tomo una foto a ese güey Tengo que colgarle en mi pared, mis simios Tengo que colgarle en mi pared No, no, ese güey es mi ídolo, mis simios Ese güey es a la persona a la cual le voy a agradecer Despertar cada mañana Por la razón que le voy a echar ganas a mi vida Mi motivación ¡Cámon! ¡Cámon!